El cielo cae sobre nuestras cabezas Jueves de 21 a 23 horas Por la 89.7 FM, La Red Pampiana Conducido por Juan y Guille Es confiar en el nuevo salvador Él es el nuevo salvador No Somos Nada, un programa dedicado a la música, el arte y la cultura local Música, entrevistas, llamadas, historias Y mucho más que una simple compañía No Somos Nada, por la 89.7 FM, La Red Pampiana Todos los jueves de 21 a 23 horas Música, entrevistas, llamadas, señores Música, entrevistas, llamadas, señores Gracias por ver el video. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 5 de No Somos Nada. Este programa es dedicado al arte, la cultura y la música de la zona. Bueno, como siempre arranco el programa, voy a presentar al grupo que hace posible la puesta al aire. En la conducción técnica, el señor Diego Dedos Locos Viera. En la producción, el señor Tincho Carballo, hoy ausente. Una de las ausencias que tenemos, pero no deja ser parte del plantel. Desde Buenos Aires, el señor Matías Pato Colombati. En la conducción, Juanpa Rebelli y quienes habla, Guillermo Albay. Bueno, Juanpa, bienvenido al programa 5. Cumplimos el primer mes de aire. El primer mes, todavía estamos en marzo. Pero bueno, todavía no puede ser que un mes. Normalmente son cuatro jueves. De cinco jueves, no tocó. Justo arrancamos un jueves. Bueno, para seguir entonces las vías de comunicación. Por celular, al 1550, 8000. Y al 1555, 8000. Por Facebook, no somos nada, espacio NSM. Vía Twitter, arroba NSM, no somos nada. Por mail, como siempre decimos para alguna banda o alguien que nos quiera mandar algo. No somos nada, radiofm, arroba gmail.com. Y para el que no nos pueda escuchar, que esté lejos de acá, en general Pico. Que son varios. Que son varios. Vía internet, www.laredpampiana.com.ar Buenísima. Bueno, ya dadas las vías de comunicaciones. También gente que hace posible el programa, como los auspiciantes. Hoy, bueno, ahora vamos a pasar ya a enumerar y a contar un poquito y mostrar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. ¿Te parece que vamos a los auspiciantes? Vamos a los auspiciantes. Vamos a los auspiciantes y volvemos con el programa número 5. No somos nada. Y sin ellos, seríamos menos. Cuando no sepas qué regalar, Mimi Regalos tiene lo que necesitas. Carteras, billeteras, aros, collares, chalinas, portarretratos, alfombras, artesanías y muchos regalos más, personales y para el hogar. Acordate, Mimi Regalos, 20 entre 15 y 17. Autoservicio Crisil de Omar Carlos Villa. Carnicería, verdulería, fiambres, lácteos, bazar, chacinados caseros, roticería. Contamos con menú diario, tartas, empanadas y una amplia variedad de productos gastronómicos. Autoservicio Crisil, calle 10, esquina 3, teléfono para encargos y pedidos, 430-278. Forrajería Don Victorio. Amplia variedad de alimentos balanceados para pollos, perros, gatos, pollos bebé, ponedoras. También contamos con núcleos vitamínicos, minerales de todo tipo. Forrajería Don Victorio, de Héctor Roseto, calle 22, número 165, celular 1546-5922, donde encontrás todo para la granja. Distribuidora Tía Maruca, representante exclusivo en galletitas, pan dulce, budines y toda la amplia variedad de galletitas. Venta directa a comercios de la zona, para solicitar preventista, comunicarse al celular 1559-6079. Distribuidora Tía Maruca, te acerca al mundo de las galletitas artesanales. Residencia de adultos, el jubileo. Calidad de vida y calidez de hogar para sus abuelos. Atención personalizada a cargo de nutricionistas, médicos y profesores de educación física matriculados. Para consultas, comunicarse al teléfono 427-331 o al 433-895. Estamos en calle 17 entre 104 y 106, número 229 Oeste. Despensa Marcos, venta de lácteos, fiambres, verduras, engaseosas, todas las marcas, pan, artículos de limpieza y todo lo que buscas para tu hogar. Abierto todos los días, de 9 a 23.30. Despensa Marcos, 103, número 125, entre 4 y 6. Regalería Artística Las Rosas. Te ofrece asesoramiento para tus decoraciones de cumpleaños, casamientos, bautismos. Realizamos todo el año cursos de pintura decorativa, muñequería, regalos personalizados. Te ofrecemos además toda la gama en venta de pinturas artemano, pinturas en sublimación. Las Rosas, calle 2, número 315, entre 9 y 7, teléfono 432-074. El regalo personalizado ideal que vos buscas. Los fines de semana son únicos en Bendito Bar. Cada viernes, una fiesta diferente. Sábados universitarios para mayores de 18 con shows en vivo, promocionando las bandas de La Pampa. Además, festeja tu cumpleaños, recibida, despedida o cualquier evento con 6 variedades de pizza libre más consumición a solo 30 pesos por persona. Hacé tu reserva al 1541-3868. Bendito Bar, calle 18 entre 19 y 17. Distribuidora Luengo, amplia variedad en descartables para todo tipo de comercios. Plásticos y cartulinas, todas las líneas de bolsas camiseta. Para contactarse con la preventista celular 1563-2930. No somos nada y sin ellos seríamos menos. No somos nada y sin ellos seríamos menos. Con mi canasto de tristezas alabar. Acá regresamos entonces para arrancar con el programa y bueno, utilizamos de cortina un tema de Violeta Parra en un disco tributo. Esta no es ella, pero un disco tributo que le hicieron. No recuerdo bien en qué año se lo han hecho al tributo. Pero bueno, para tener en cuenta nomás, para escucharlo y bueno, para decir que en estos momentos están pasando en el cine, en el cine teatro Pico, ahí en la 17, entre 20 y 18, están pasando ahí una película de Violeta Parra, ¿no? Que se llama Violeta se fue a los cielos. Bueno, el director es chileno, Andrés Good y bueno, trajo esta película acá porque Violeta Parra tiene un pasado acá en General Pico. Estuvo viviendo unos meses, no sé bien cómo fue la historia. Habrá que averiguar, ¿no? Habrá que investigar. Pero bueno. Sí, y zona céntrica estuvo viviendo. Estuvo viviendo la zona céntrica, exactamente. La 20, ahí entre 17 y 15. De hecho hay algún periodista también de acá, de la ciudad, que ha estudiado bastante la vida de Violeta. Y bueno, en forma de homenaje pasar, aunque sea un poquito de la música de ella y comentar algo sobre esta película que están pasando. Bueno, y después vamos a averiguar bien si la dan otro día en la película. Vamos a informar un poco mejor si la dan mañana, pasado, no sé si la siguen dando, porque hoy era gratis. Hoy era gratis, sí, me parece que se pasa algún otro día. Yo creo que mañana, el viernes y el sábado la están pasando. Habría que confirmar porque por ahí no tenemos con exactitud, pero yo me animaría ya a decir que inclusive hasta el horario, creo que es 22 horas. Bien, mañana, viernes. Bueno, lo confirmamos para la agenda cultural. Sí, lo dejamos, lo dejamos. De todas maneras queda todavía un poco de programa como para terminar de definir y dar certeza sobre la información. Y bueno, repasamos entonces lo que vamos a tener en el programa, ya para darle forma a todo esto. El lado A, el lado B, hoy lo vamos a hacer un poco reversionado, va a ser... Va a ser bien nuestro, bien... Va a ser más nuestro, sí. Sí, bien pampeano. Bien pampeano, bien de la zona por acá, algunas bandas que no son pampeanos, pero que estuvieron acá en este programa. Así que vamos a ver qué sale. No, está bien, es más que nada como para redondear un mes. Para terminar. Sí, ir redondeando, también en forma auto homenaje, digamos, una cosa así, ¿no? Que es la esencia del programa en sí también, así que... Para difundir, difundir porque al final nunca terminamos pasando ningún tema de las bandas que estuvieron. Tuvimos muchas a lo largo del mes, sí, tuvimos muchas. Bueno, el primer programa, si empezamos a hablar cronológicamente, tuvimos a Falsa Cubana y a los chicos del Rufián. Bueno, Falsa Cubana justo antes de que salgan de gira por Francia. Bueno, los chicos del Rufián también estuvieron acá charlando. Ya entrando al segundo programa, tuvimos a Sin Límite, a Ale, que también estuvo acá participando. Chacando un rato. Sí, contándonos un poco sobre planes. Sobre su disco. Su disco, exactamente. Así que vamos a ver después qué ponemos también de ellos. Bueno, Oruga, una banda de reggae, Santa Rosa. Aprovecho a mandarle saludos a los chicos, a Lío, al Burro y a toda la banda. Saludos para ellos, espero que estén escuchando, ¿eh? Hoy dijeron que mandamos saludos. Seguramente, seguramente son de los que acompañan siempre. Siempre. Son de los fieles seguidores. Así que, bueno, después ya entrando en el tercer programa, tuvimos la entrevista con Alejandro Medina. Qué entrevista esa, ¿eh? La verdad, ¿no? Nos movió el piso nosotros acá, ¿eh? Sí, estábamos apichonados. Después, bueno, terminamos sacando una charla de esquina, de pizza y cerveza, ¿no? Así nos dijo el productor. Pues, obviamente, con nuestras limitaciones. Con nuestras limitaciones. Nos metimos en un campo que por ahí... Estábamos aprendiendo. Pero bueno, en definitiva, gustó. La verdad que las críticas fueron buenas y productivas a la vez. Así que, bueno, ya entrando al cuarto programa, tuvimos a los chicos de Farnister Roy, también, después de la presentación que tuvieron en el Limón. Limón, vinieron acá a charlar un rato. Una charla muy interesante que tuvimos con él. Empezó a hablar y empezó a hablar y se largó y dijo cosas muy ciertas que van a tener en cuenta. Así que, saludos a los chicos de Farnister. Y bueno, ya que estamos, dejame comunicarle a la audiencia que los programas están para escucharlos en el Face. Se pueden repasar o las entrevistas únicamente si por ahí hay algún tipo de fanático o de gente que quiere centralizarse en lo que es... Falta separar alguna entrevista, pero ya con el tiempo van a estar todas. Sí, tenemos, bueno, después Arrito también estuvo. Es chico de Arrito. Una llamada telefónica también antes de venir a Pico, chicos de Santa Rosa. Y vinieron a tocar al Limón y bueno, estuvimos un ratito acá. Bueno, y... ¿Te parece que vamos escuchando un temita? Si no nos aburrimos de... Vamos a escuchar un tema, pará, y se me ocurrió también algo. A ver. Si alguno está escuchando y le gusta alguna de estas bandas, puede pedir un tema de Sin Límites, puede pedir un tema de Farnister, puede pedir un tema de... Sí, está abierto. ¿Qué te parece? Si no los elegimos nosotros, así que... Sí, si no los hacemos muy autoritarios y los elegimos nosotros. ¿Te parece que llevamos a la presentación del bloque y seguimos con esto? Exactamente. Caramba, la niña, la niña que lo quería. Lado A, lado B. Vos decidís. Escúchala lo que quieras. ¡Estamos en lado! Y bueno, y arrancamos nomás con los chicos de Farsa Cubana acá de fondo. Un tema que ya es bastante conocido, lo tenemos. Y bueno, ¿qué decir de ellos? Bueno, comentar... Francia todavía, todavía están en Francia, Diego. Comiéndose un pedazo de Roquefort y tomándose un champagne. Bueno, no, decir de ellos la charla con Emy que tuvimos. La verdad... Bueno, unos genios los chicos, ¿no? Más que como artista invitado, fue un llamado a amigos. A unos amigos, exactamente. Así que, no, contentos de lo que salió, de la enseñanza que nos dejaron con el famoso cuando todo te vaya mal, pugliese, pugliese, pugliese. La frase que utilizas muy seguido. Así que podemos también implementarla. A pesar de que no le va tan mal, ¿no? A pesar de que no le va tan mal. Para nada. Pero nosotros la tenemos que implementar más seguido. Exacto, acá en el programa. Ché, bueno, ya dejáme mandarle saludos a Alicia. Ya también otra de las seguidoras que... Que pase más falsa que Juan en Limón. Sí, sí, sí. Hay que meterle presión, Alicia. Hay que ir y meterle presión para que pase. Normalmente nos hace caso. Nos hace caso, pero bueno. Después de alguna cerveza, cuando ya nos ve que nos tornamos un poco pesados, bueno, le vamos a poner a los chicos algo y... Así se tranquilizan. Ché, ¿vamos a escuchar un temita de falsa? Vamos, zapatos de la suerte, arrancamos nomás. Ese tema lo elegí yo. Bueno, esto va a ser lado A, lado B. Así que va a mi tema. Pará, pará. No nos tiró presentación, nada todavía. Que nos presente, que nos ponga el separador. Digo, está hoy, está como free. Está perdido. No sé quién es el perdido acá, Diego, ¿eh? ¿Está Guido acá con vos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Me puse los zapatos de la suerte para ver qué pasa. Te pusiste el vestidito negro que mejor te calza. No me digas que no, que no vas a sentar, que ya es tarde y que no pasa nada. Te fuiste caminando entre la gente y te pusiste a saludar. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Nos vamos a alcanzar, de tomar y festejar, de sacar lo que hay a ganar, de festejar. Entraba la mañana que ya quedé sin palabras. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Te voy a secuestrar y no te pienso soltar, aunque sea hasta mañana. Hasta aquí con esta edición de Mensajes Rural. Por su atención, muchas gracias. Todos los jueves, de 21 a 23, No Somos Nada. Un nuevo programa por la 89.7, La Red Pampeana. Bueno, ahí lo que suena de fondo, Serenos de tu Tierra, también una banda que estuvo sonando. Y que dentro de poco vamos a tener. Ya hablamos con ellos y en cualquier momento sale la entrevista. Algunos integrantes ocupados en otros proyectos, como es el caso de Tito Valenzuela. He metido mucho con Bersuite ahora, que se está descongelando. Bersuite, que se está descongelando, así que, bueno, produciendo también algunas otras bandas. Y eso hace que por ahí haya que coordinar de alguna manera mejor. Justo tenemos el programa en un horario en que se complica. Pero bueno, vamos a dejar que suene este tema. Oriundos de Ushuaia, ¿no? Oriundos de Ushuaia. Así que que suene Crecen las Plantas. Leí en un libro que ya te mimaban, y por lo que cuentan los indios esa era vos. Crecen las plantas. Y luego de un fruto, yo quiero la vida, te da el frío Pero vos, vieja loba de mar, compañero de un danza Que como yo, de la luna y del sol, de te balconas Hasta que crezcan, que crezcan, que crezcan Pero vos, vieja loba de mar, compañero de un danza Que como yo, de la luna y del sol, de te balconas Hasta que crezcan, que crezcan, que crezcan La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los jueves, de 21 a 23, no somos nada. Un nuevo programa por la 89.7, La Red Pampeana. Y acá le presentamos entonces, sin límites, 10, no, 10 no, 1000 kilómetros de la orilla. Te quedabas corto. Te quedabas corto. También, el Ale que estuvo por acá, acompañado por el Guille, presentándonos el disco, planes, acá lo tenemos, al disco. Y bueno. Saludos para el Seba, que debe estar en Córdoba. Ahí vamos entonces. Que suene. 10 kilómetros de la orilla. ¡Gracias! 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 No somos nada Como un buen vino Pero en formato audio Bueno, ya de fondo Escuchando Oruga La banda De Santa Rosa Que estuvo tocando en Limón también También algo bueno para contar Estuvimos compartiendo un asado Compartimos un asado Sí, tomamos algo La verdad Los chicos a lo mejor Recuerda que también En cualquier momento Vamos a ver si organizamos algo Para tocar con ellos Para tocar con ellos no Para que ellos toquen Y nosotros estar con ellos Mientras tocan Organizando la fiesta Y también dejame mandar un saludo A Cecilia Castillo Que nos está escuchando Y haciendo el aguante Y bueno Esta primera parte De No Somos Nada Muy musical, ¿no? Tenemos mucho por pasar Sí, nos olvidamos de decir Que ahora en un ratito Viene Satura A hablar con nosotros En minutos En minutos Estarán llegando Los chicos de Satura También Haciendo la previa Antes de Limón Así que Bueno Vamos a escuchar Orugas Mientras Mientras esperamos Mientras esperamos A los chicos de Satura Algún lugar Donde yo pueda estar Mientras rapper aquí Mientras hermosa Mientras hermosa Yes, vos mayés O sea, mi multitud También se le da Mientras hermosa Tiene una danza del mar, en los días de viaje a estar Esta vez aprendí que solamente existe en mí Una fuerza para salir Una magia para andar que tiene el sol La brisa, la lluvia, el frío y la nieve no me van a fregar Como hoy vamos a perder, menos de lo de algún lugar Donde yo pueda estar La brisa, la lluvia, el frío y la nieve no me van a fregar Como hoy vamos a aprender, menos de lo de algún lugar Donde yo pueda estar Todos los jueves de 21 a 23 no somos nada Un nuevo programa por la 89.7, la red pampeana Vamos Por Dios, cómo nos alteró Me hizo erizar la piel nuevamente el muchacho Lo brindó mucho conocimiento acá este señor La verdad Me acuerdo y la verdad es como nervioso Lo tengo acá, tengo el llamado en la cabeza y lo escucho acá Sí, bueno, ahí de fondo se vienen los gringos De Alejandro Muglia El último disco Que compartió con grandes músicos La pineta, Charlie, Petinato, Ciro Fogliata Y un par más Sí, alguno otro que no me acuerdo Y con la Lola Cantando Con Lola Algún tema Sí, bueno, como bateristas Por ejemplo, Javier Boleda Oscar Junta Juan el Negro Torno Sí En guitarra Claudio Rodríguez Por ejemplo Que es guitarrista de La Petrolera Ajá Boogie Band En cualquier momento también se puede llegar a venir Algún tipo de entrevista con Claudio Tenemos por ahí la producción hecha Bueno, Fileta Que ya lo nombré Charlie En violines Federico Terranoa Y demás Dejame recordar Que me piden por Face Las vías de comunicación Sí, tenemos Te las digo, DJ Que esta es mi tarea Mi tarea especial Es esta Es lo único que sé hacer El comunicador oficial Por celulares 1550 8000 Pará, pará, pará Qué patas Y por celulares Jajajaja Está vendiendo Jajajaj Churros Y al otro 1555 8000 Más o menos parecidos Ambos dos Por Facebook No somos nada Espacio NSN Por Twitter Arroba NSN No somos nada Por mail No somos nada Radio FM Arroba Gmail Punto com Y vía internet www.larredpampiana.com.ar Y no nos olvidemos también Que hay que agregar Acá en esta página Que tenemos Para recordar todo esto Que tenemos una página Que está saliendo Internet Una página web Que la dirección es www No somos nada Radio Radio Así que Página oficial del programa Todavía no la presentamos Con tanta euforia Oficialmente Porque en realidad La estamos haciendo De a poco Nosotros Obviamente Con los conocimientos Los mismos conocimientos Con los que hacemos radio O sea No son No somos nada No somos nada Y a la vez somos todos Dijo acá Alejandro Medina Trayéndolo Qué frase que trajiste ¿No? Para Para Levantar un poquito esto Este Así que Bueno De a poquito Vamos a ir armando El logo ya está Hoy lo mandamos por Face Así que de a poquito Vamos armando Y viendo a ver qué sale Vamos con Medina Un temita Un temita entero De Medina ¿Qué elegiste? Porque lo elegiste vos No me acuerdo No, lo elegiste vos No, no Me vengas acá ¿El lunes no perdona? El lunes no perdona Vamos, ahí va Con Medina El lunes no perdona Contó una historia Sobre este tema Por eso lo estamos poniendo También Sí La pueden Una anécdota Revivir En la entrevista Exacto Salud El lunes no perdona Oh Ah Después De un día De fiesta Amanezco Resaco Procuro Sal de frutas Mata fuegos Interior Un chorro de agua helada En mi cabeza Acomoda Mi cajón Si vieras Cómo estoy delisto Mira qué listo estoy Estoy muy abrumado Por el shock de la estación Muy cansado y gasado y extasiado Recordando mi último amor Entre la gente Siempre hay caras De treinta y ocho Que aún no lo apuntan Y la mirada De la nena De enfrente Me desespera De pasión Voy llegando A la estación Nueve de julio Me acomodó Anoche tuve fiesta Hoy mi trabajo No perdona No, no, no Anoche tuve fiesta Y hoy mi trabajo No perdona No, 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 no Y hoy mi trabajo No perdona No, no, no Anoche tuve fiesta Y hoy mi trabajo Hoy mi trabajo No perdona No, no Anoche tuve fiesta Y hoy mi trabajo Y hoy mi trabajo No perdona Anoche tuve fiesta Hoy mi trabajo No perdona Anoche tuve fiesta Hoy mi trabajo Hoy mi trabajo No perdona Como un buen vino Pero en formato audio No somos nada Bueno, ya de fondo Suena Fan Nisteroy Otra Otro grupo Una banda que vino Piquense ya No recuerdo Que fue en el cuarto ¿No? Que vino a compartirlo Nosotros El programa Así que Bueno Esto que suena Domingo Gris Ya lo hemos pasado Pero bueno Lo vamos a pasar de nuevo Y un buen tema Un tema que me gusta Mucho Así que vamos a Escucharlo Pero antes Un saludito para Nora Para Ushuaia Es infaltable Está presente siempre Y si no es Físicamente Sentimentalmente Sentimentalmente Para Nora Así que Un saludo para Nora Espero que La esté pasando bien Con nuestra compañía ¿Hoy fue a cenar? Hoy no fue a cenar Hoy no Tampoco ¿Estás haciendo dieta? Che Porque ya van dos Ya dos jueves Que no vais Me resulta Extraño Extraño Sí, extraño Aparte esta época Ya fresco allá Así que Para comerse una A la noche Ya te clavás Un sorrentino Con la salsa francesa Cosa que explote ¿Viste? Alguna cazuela de marisco Y a dormir Y a dormir Vamos con Los chicos de funk Nos fuimos de Vamos Bueno, Domingo Gris Ahí que suene Y yo Caminando Llegué De nuevo A tu Lugar Será Un domingo Un domingo Gris Será Un domingo Todo gris Todo gris Todo gris Todo gris El tiempo No es tiempo Si esperas Sentado En el mismo Lugar 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 Y golpearé Y golpearé Al volver Dejando Mi Señal Espera Y llegaré De nuevo A tu Lugar Lugar Será Un domingo 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 Gris Será Un domingo Domingo Gris El tiempo No es tiempo Si esperas Sentado En el mismo Lugar 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 Será un domingo, domingo gris Será un domingo, domingo gris El tiempo no es tiempo si esperas sentado en el mismo lugar 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 Todos los jueves, de 21 a 23, no somos nada Un nuevo programa por la 89.7, la red pampeana Y bueno, un hit que lo tenemos que escuchar entero Así que por mí, decir lo que quieres, ya está Compañero de algunas cervezas Así que ese será tu veneno Dame tu veneno, derrito, anda Uno, dos, tres y lo que sigue Horas de internet Separan mi cabeza Busco la señal Un ruido me despierta Verano fugaz Mirada es un encuentro Viajas a Babilonia La noche es el veneno Miro tus fotos y escribo Arriba de mi auto El día ya comienza Contame de tu vida La música alimenta Eléctrica en la red Nos abramos en oro Y escucho la señal Un ruido me despierta Miro tus fotos y escribo Para que nos veamos Por eso Passa La-da-dámelo Dame tu veneno Acércalo, acércalo Acércalo que es bueno La-da-dámelo Dame tu veneno Y acércalo, acércalo Acerca lo que es bueno Ahora si internet se para mi cabeza Busco la señal, un ruido me despierta Un verano fugaz, miradas, un encuentro Viajas a Babilonia, la noche es el veneno Arriba de mi auto, el día ya comienza Contame de tu vida, la música alimenta Eléctrica en la red, nos hablamos de nuevo Escucho la señal, un ruido me despierta Miro tus fotos y escribo Para que nos veamos Por eso Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo Como un buen vino Pero en formato audio No somos nada Bueno, ahí sonando de fondo Barón B Una banda que va a venir el 5 El jueves que viene ya El jueves que viene ya lo tenemos acá porque Ya tienen unas fechas Tienen varias fechas Ellos seguramente En el programa lo van a saber comentar mejor A su debido tiempo Y vamos con este tema que se llama Petardo jamaiquino Exactamente, así que con Barón B Tendremos el próximo programa Ya esperando a los chicos de Satura Ya con la previa del jueves Y más cerca de la previa A los chicos de Satura El sábado van a estar en Limones Y bueno, nos vamos a una tanda después de esto Y enseguida volvemos Oh, jamaiquino Oh, jamaiquino Oh, no, 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 no Oh, pelado Oh, jamaiquino Otra vez Quedaste en Offside Esa línea Que tiene mal Encañonado Por la soledad Vos solo querés Volar y volar Oh, jamaiquino Oh, jamaiquino guitar solo guitar solo guitar solo Cansado De gambetear Los palos La vida te da Encendes la mecha Que te hace olvidar Todas las Depresiones Y las penas No 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 Distribuidora Tía Maruca, representante exclusivo en galletitas, pan dulce, budines y toda la amplia variedad de galletitas. Venta directa a comercios de la zona. Para solicitar preventista comunicarse al celular 1559 6079. Distribuidora Tía Maruca te acerca al mundo de las galletitas artesanales. Residencia de adultos, el jubileo, calidad de vida y calidez de hogar para sus abuelos. Atención personalizada a cargo de nutricionistas, médicos y profesores de educación física matriculados. Para consultas comunicarse al teléfono 427 331 o al 433 895. Estamos en calle 17 entre 104 y 106, número 229 Oeste. Despensa Marcos, venta de lácteos, fiambres, verduras, engaseosas, todas las marcas, pan, artículos de limpieza y todo lo que buscas para tu hogar. Abierto todos los días, de 9 a 23.30. Despensa Marcos, 103, número 125, entre 4 y 6. Regalería Artística Las Rosas te ofrece asesoramiento para tus decoraciones de cumpleaños, casamientos, bautismos. Realizamos todo el año cursos de pintura decorativa, muñequería, regalos personalizados. Te ofrecemos además toda la gama en venta de pinturas artemano, pinturas en sublimación. Las Rosas, calle 2, número 315, entre 9 y 7, teléfono 432 074. El regalo personalizado ideal que vos buscas. Los fines de semana son únicos, en Bendito Bar. Cada viernes, una fiesta diferente. Sábados universitarios para mayores de 18 con shows en vivo, promocionando las bandas de La Pampa. Además, festeja tu cumpleaños, recibida, despedida o cualquier evento con 6 variedades de pizza libre, más consumición, a solo 30 pesos por persona. Hacé tu reserva al 1541 3868. Bendito Bar, calle 18 entre 19 y 17. Distribuidora Luengo, amplia variedad en descartables para todo tipo de comercios. Plásticos y cartulinas, todas las líneas de bolsas camiseta. Para contactarse con la preventista celular 1563 2930. No somos nada, y sin ellos seríamos menos. No somos nada, el graffiti cultural. Todos los jueves, de 21 a 23, No Somos Nada. Un nuevo programa por la 89.7, La Red Pampeana. Aquí, espero que tenga fleas. Excuse me, no tengo la carne con los huevos. Solo los restos. Bueno, como les veníamos. Estamos comentando, ya están los chicos, o por lo menos dos integrantes de Satura con nosotros. Así que bueno chicos, bienvenidos al programa. No más que nada, que vayan haciendo la previa de lo que va a ser Limón. Que nos cuenten un poquito la historia de la banda, y lo que tengan ganas de contar, como para que los que no los conocen, los conozcan. Y los que ya los siguen, que tengan ese plus de decir. Así que bueno, buenas noches chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. No, no, por a ver si se escuchaba bien. Siempre nos reta que hablábamos lejos del micrófono. Él es el malo, él es el que nos reta. Bueno, ahora sí, la gente después le agradecerá a la gente del otro lado, que se escuche todo y saque todo. Seguro, seguro. Bueno chicos, ¿quieren empezar diciéndonos a los integrantes de la banda? Bueno, tenemos al chino Mercado en el bajo, otro chino que toca el bajo, al Santi Lobos en batería, Luciano Sánchez, guitarra, percusión y teclados, Guillermo Ceruti y bueno, quien habla, Paola Fainz, cantante. Ok, buenísimo. Bueno chicos, esto que estábamos escuchando ahora es algo que ya habían grabado ustedes, porque también ahí sabemos de que están grabando algo nuevo también. Esto que está sonando, ¿de qué disco es? O cómo lo armaron, digamos. Bueno, esto con lo que arrancamos escuchando y que es lo que trajimos para escuchar hoy, porque es lo único que tenemos terminado, es de una producción independiente que la grabamos allá por el 2005 más o menos. Fueron siete temas y bueno, fue masterizado por Martín Carrizo, porque la idea era editarlo, pero después por motivos económicos y que fue pasando el tiempo y ya los temas eran medios viejos, nunca hicimos una edición bien, pero bueno, durante todo este tiempo hemos estado repartiendo y distribuyendo estos temas en nuestros recitales. Ok, y es lo que está sonando, es lo que está ahí por ahora. Quedó algo, por lo menos para mostrar sirve. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora también cuéntenos un poco, ya van a sacar más formato en CD, ya el disco va a ser más... Queremos rasguñar la primicia. ¿Cómo viene diciendo eso? No, no se puede contar nada. No, no, no me digas esto, por Dios, queremos saber, aunque sea un poquito. Bueno, pero en Limón van a estar haciendo estos temas, no presentando el disco, pero haciendo algunos temas de ahí. Vamos a tocar en Limón todos los temas del disco, más un par más que nos quedaron en el disco, que son temas más viejos. Y bueno, lo del disco, yo lo veo más como una producción independiente, que veremos después si hay plata, si hay como para hacer una edición bien, mandarlo a duplicar a Buenos Aires, veremos. Por ahora la idea es grabarlos, tener los temas y mandarlos a radio, sellos, repartirlos entre la gente, poder armar una paginita web donde se puedan descargar los temas. Bueno, ya nosotros con eso vamos a colaborar. Ya tenemos, la paginita tenemos. Sí, porque tenemos la pagina y la idea es esa, que los artistas vayan trayendo lo que quieren, que lo pongamos ahí en la pagina, como para que el que quiere entrar y escuchar tenga esa posibilidad. Si tienen alguna pagina va a estar el link también, así que, bueno, ya vamos sumando otra banda más. Ya estamos armando, vamos armando todo. Y bueno, ya para Limón, ¿tienen armado algo? ¿Saben más o menos la cantidad de temas que van a tocar? Vamos a hacer, ¿cuántos temas? Vamos a hacer 13 temas. 13. 11 son los que grabamos, más 2. 2 de los que ya venían haciendo. Está bien. ¿Nombre del disco, no? Realmente no lo tenemos. Las imágenes esas que salieron. Ustedes piensan que no queremos decir, pero en realidad no tienen nada. Ah, no somos nada. Era eso entonces, era eso, era eso. Sí, chicos, no, bueno, y yo, preguntas, el nombre, Satura, ¿a qué hace referencia? A nada muy específicamente. Queríamos buscar un nombre que se pueda pronunciar en castellano fácil y que no sea una palabra exclusivamente en castellano. También nos recordaba un poco a Kira, esas series de anime japonés de los 80, Kira, ¿qué sé yo? Sonaba algo parecido a eso. Sí, un bantero y todo ese tipo de anime. También un día estábamos grabando en un estudio de una radio y se saturaba y no sé quién dijo Satura, hubo varios, sí, sí, pero en realidad no tiene ningún significado en particular. Nada específico. Nada específico. Es un conjunto de cosas que fueron formando el nombre. Teníamos la idea de que sea un nombre fácil de pronunciar y bueno, ya nos pasó que en alguna radio en Buenos Aires nos pronunciaban, nos quedaban, Sátira, no sé qué decir. Sátira. Sí, Sátira le mandaron. Sátira. Pero siempre lo complica. Claro, era muy fácil, pero bueno, ni siquiera periodistas con años de trayectoria. Bueno, los nombres de los temas ni te cuento. De oro todavía. Sí, eso lo van a decir, cuando nos presentemos un temita lo van a decir ellos los nombres, no nosotros. Nosotros no nos vamos a meter en quilombo. No, para nada. No, porque no son difíciles, pero son en inglés, ¿viste? Entonces yo, ah no, porque es en inglés, qué sé yo. Y por ahí yo soy medio duro para el inglés. Y bueno, pongámosle Satura y nada, ya le empiezan a complicar. A buscar la quinta pata del gato. Che, chicos, y eso también es otra cosa, ya que hacen referencia a los nombres en inglés y todo eso. Bajo una idea en conjunto, digo, también cantan en inglés, digo, bajo qué criterio o qué es lo que pensaron para cantar de esa forma, digo. Y no sea en castellano, que por ahí es lo común, digamos, ¿no? El idioma que se maneja acá. ¿Por algo en especial o fue...? Yo creo que es como que mi forma de pensar, ¿no? Veníamos en la vida separados escuchando lo mismo y de repente nos unió lo que estamos haciendo, ¿no? Es como que nos une lo que venimos, lo que escuchamos, lo que nos gusta. No, no, no hay un... Un por qué. Claro, para mí, ¿no? Para mí, naturalmente, es más fácil en el rock cantar en inglés porque, bueno, el rock es de origen inglés. Es de origen. Nos gusta, ¿no? Y el rock que nosotros hacemos no tiene por ahí tanta raíz en el rock nacional argentino. Si bien yo siempre digo, nosotros somos una banda argentina que tocamos en La Pampa, componemos en La Pampa y somos pampeanos y cantemos en el idioma que cantemos. O sea, somos una banda argentina y pampeanos. Sí, de eso no hay duda. Digo, yo por ahí más que nada preguntaba por, digo, la ideología de decir, bueno, no, el fundamento es la idea. Pero no, bueno, ahora que lo aclaran está más que... Yo lo veo más por un lado musical y tampoco me parece que el inglés sea tan difícil como para que si a alguien realmente le interesan las letras, que no uno pueda usar un traductor de Google o... Sí, hoy es que investigue, hoy es que investigue un poco. O pedírnosla también, o sea, no hay problema. Nosotros, inclusive, hemos subido videos a YouTube con las letras, los subtítulos de cartellano. No, no sabía yo eso. Así que... Igualmente, yo creo que en el idioma que hagamos, o que cualquier persona haga, no es muy difícil. Solamente es cuestión de sentir, nada más. No hay que buscarle tanto la vuelta de que, a ver, ¿qué está diciendo ahí? No, ahí dice Face... No, 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 o sea... Bueno, hablando de Facebook. Claro, de ahí me suena. Claro, qué sé yo, me parece que es más sencillo. Sí, de todas maneras, la música en sí, el lenguaje es universal, o sea... Más allá de lo que se diga. A mí me gustan muchas bandas que cantan en inglés. Obviamente, a todos. Y la mayoría no sé lo que quieren decir. Pero, bueno, sí, es verdad. Pero seguramente lo sentís, y por ahí no sabés cómo comunicarlo o expresarlo, pero seguramente lo sentís. Sí, ¿no? Lo sentís a través del tema, a través de la música. Seguro. Sí, es así. Y hay muchas bandas también que, por ahí, o temas que es mejor no saber lo que dicen. También, ¿no? O sea, porque me ha pasado de temas que me encantaban, y el día que conseguí la letra y la traduje, dije, este tema habla de un auto. No puede ser. ¿De Rash? ¿De Rash? Sí, o sea, bueno, con mucha... Estaba buenísimo el tema, pero... Tenía mucho sentimiento hacia el auto. Era malísima la letra. Era un fierrero el muchacho. Pero... Che, chicos, no, bueno, la expectativa que generaron creo que hacía mucho que no tocaban. Y sí, hace bastante. Sí, ya ni me acuerdo. Porque tocamos en diciembre, pero fue una fiesta organizada por Beto Betinato, que es el baterista de Reina Ciega. Como cierre de año. Que hizo una fiesta medio privada con cuatro o cinco bandas. Ahí tocamos, pero después, no sé, hace mucho. No sé si en el 2011 tocamos. Luego, hace bastante, entonces. Hace un trecho. Y si tocamos en el 2011, fue a principio. Precioso. Porque después entró... Bueno, tenemos un nuevo integrante que va a ser presentado oficialmente ahora. Contanos, contanos un poquito. No, 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 no. No quería decir. Pago es capaz que si la presionamos un poco, cuenta. Después, muchachos, es complicado, ¿no? No quiere largar nada, tiene todo ahí. Y si no... No, 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 tenemos... Por eso, esta va a ser la presentación de Guille Ceruti, baterista de Guadaña, de Perro Romo, de Serapia, toca con Renato, está siempre en proyectos nuevos y bueno, desde marzo del año pasado, que se unió a la banda con percusión, teclados y accesorios que encuentre, flauta. Por Dios, basta. Que alguien pasito que anda por ahí lo agarra. Hace música. Sí, 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 así que bueno, estamos muy contentos con el Guille, que trajo energías nuevas y... No, eso está bueno. Sí, está bueno. Sí, siempre alguien que llega a un grupo y que es integrado, trae eso. Sí, sin duda trae mucha energía. Renueva, renueva un poco. Sí, sí, carga pilas a todos, como una gran batería. Sí, sí, y es difícil sumar a alguien a una banda después que tiene 10 años. Nosotros en el 2010 se fue uno de los guitarristas, éramos dos guitarristas, ahora estoy yo solo. Y después de dos o tres ensayos dijimos, vamos a seguir los cuatro, no necesitamos, o sea, sonamos bien, no se están sonando bien los temas, no necesitamos, vamos a necesitar nadie. Y bueno, surgió lo de Guille, que más allá de que musicalmente es muy talentoso, o sea, él ama la música, está siempre... Más allá de eso, también él como persona era amigo nuestro, era un fan de la banda, o sea, de volver de vacaciones antes para vernos, la última vez que tocamos en vivo, él subió a tocar la batería de invitado en un tema, o sea, se daba todo como para que... Además que ya se sabían los temas, como, ay, no. Sí, sí, sí. Che, bueno, mirá, acá justo con el tema de que no se acordaban bien, que sabían que eran 2011, me pasaron la data que era en febrero del 2011, en Limón. Febrero del 2011. Así que bueno, ahí tienen gente que sabe un poquito. Bueno, gracias, gracias. Se agradece la info, así que, bueno. Después otra de las cosas que por ahí también llegan a esta comunidad tan chiquita como General Pico, es del viaje de uno de los integrantes, de Santi, ¿puede ser que se va de viaje o algo por el estilo? No, 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 yo estoy programando un viaje, que va a ser por un tiempo, pero todavía no tengo una fecha, como para decir, me voy tal día. Tengo la fecha, pero no tengo el pasaje, no tengo el pasaporte, estoy en trámites de cosas y... En las vueltas de los trámites. Estamos con los trámites y... Así que bueno, hay un viaje ahí, sí, sí. Ajá. Pero... Sigue todo en marcha, de todas maneras. Sí, sí, la banda va a seguir funcionando, no sé si acá en Argentina, en México... En cualquier lado. O donde sea. Con el disco en la mano. Yo desde donde esté voy a seguir moviendo los temas, ahí está con el disco, armando videos, promocionando... Y bueno, veremos qué pasa acá, los chicos se quedarán y decidirán qué hacen... Pero bueno, eso hasta que no llegue el momento es... Falta. Falta. Y si no el Guille, ya que toca todo el Guille... Y el Guille, te juro que quiere tocar la guitarra cuando no vaya. Ah, ¿sí? Bueno, yo, Guille, si estás escuchando, por favor, la voz, me la dejás a mí. Ya me lo imagino a Guille con... Quería hacerme, quería hacer coritas también, Guille. Ah, no, bueno, está entusiasmado, por lo menos, eso es bueno. Bueno, de eso... Lo vamos a convertir en un pulpo. La estoy utilizando raro en eso, en querer hacer muchas cosas y está bueno. Sí, sí, el día que íbamos a grabar, íbamos un viernes, el viernes 11 de noviembre, arrancamos con lo de la grabación. Dijimos, bueno, nos juntamos en la sala para cargar las cosas, llevarlas al estudio, a las 8, 8 y media, no me acuerdo. Pero cuando llegué yo, el Guille se hacía una hora que estaba ahí, había desarmado la batería del solo, la había limpiado, había lustrado todo, estaba, pero... Al pleno. La verdad que es un placer tenerlo en Guille tocando con nosotros, más allá de la energía y todo, musicalmente y como persona, sumó mucho a lo que es la banda. Uh, mirá, hablando... Perdón que te corte, Lu, pero un invitado que se sumó, un conocido de ustedes, muy conocido. Una bienvenida también, porque... Una bienvenida, es la primera vez que vino, la primera vez que se acerca la... Saludos a Diego. Ahí está. ¿Cómo anda, Diego? Bueno, saludos a... No, no, hablá, hablá ahora. Tenés que contar un tipo de saludos ahora. Viene acá, hace una movida y dice, no, no quiero hablar. Ay, sí, eso es lo importante. No comment, no comment. No interrumpas entonces. No, bueno, y acá lo vamos a aprovechar, vamos a ir el sábado entonces. Contate algo, a ver, ¿qué temas estás esperando que hagan ellos? ¿Algún tema en especial? Todo. Quieren todos los temas nuevos. Yo voy a ver si me dejo, ojalá que me dejen ir. ¿Pedí permiso por acá? Claro, claro. Tengo que comprometer a la flaca del aire. Sí, yo estoy hablando muy seriamente con ella. Mirá, ahí está, es chico pico, es verdad. Sí, es buen chico. ¿Te dijo que me dejaba o no? No. ¿No me dejaba? Lo está pensando. Bueno, eso me da una chance, una pequeña chance. Te deja ahí, te deja ahí a la expectativa. Che, bueno, ya que interrumpió, Diego, ¿te parece que vamos a escuchar un tema y seguimos con esto? Bueno. ¿No sé si los chicos están con tiempo? Sí, de una. Dale. ¿Escuchamos un temita? A ver qué... Que lo presente Pau, que sabe... Ok. O Lu. Ah, bueno, ahora vamos a escuchar a Iger. Que suene. ¿No? Música 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 Todos los jueves de 21 a 23, No Somos Nada. Un nuevo programa por la 89.7, La Red Pampeana. No somos nada Bueno, seguimos con los chicos Seguimos, regresamos No voy a decir No, me mataste Wake up for your dreams For your dreams For your dreams Ahí está Bueno, me tenías que preguntar para que yo nos diga Era el pie para ti Che, bueno Siguiendo un poco con la charla Bueno, antes que nada Antes que nos olvidemos que los chicos Si quieren y tienen Ya nos comentaron que lo tienen Y que lo van a comentar No sé por qué dice todo esto ¿Por qué tanto misterio? En realidad, yo les voy a contar algo Les voy a contar algo Hay que llenar El tiempo Para que nos cuenten Los lugares donde Las páginas que tienen El canal de YouTube Como para que la gente Entre y conozca de ustedes Vendan, chicos No, yo no me acuerdo Bueno, tenemos Todavía no tenemos una página Personal nuestra Tenemos una página En Facebook Que es Facebook.com Satura LP Y tenemos un canal De YouTube Y de MySpace Que es Uno es YouTube.com Barra Satura Song El de MySpace También es MySpace.com Satura Song Y la dirección de correo Es Satura Song Arroba Gmail Barra Después lo vamos a Agendar bien Pueden subirlo a la página Así se entiende bien todo Si no Es una de las características Que tenemos Lo que tienen Después Plasmarlo Ahí en sí No, no en el Facebook Por ahora en el Facebook Después ya Lo bueno de esto Es que queda el contacto Entonces Después cuando Después tenemos que pedir permiso Exactamente No, no Es todo libre Lo nuestro es Y obviamente Además le avisamos A toda la gente Que nos está escuchando Alrededor del mundo Que los temas No están registrados Así que si los quieren robar Que los roben Que se hagan conocido Total Ustedes ya saben Que son de ustedes Podemos hacer un par más Aprovechen No, a todo lo que hacemos ¿No están invitando A todas las bandas Para robarnos los temas? A todas Todas menos a Diego La que toque Diego No Instrumento no toco nada Pero no importa Así que El timbre toca El timbre sí En realidad tocarlos los toco No los hago sonar Por ahí agarro Alguna guitarra Y después de un par de Choripanes Bueno, pará Y no Para decirles Que también Bueno, como veníamos diciendo Van a estar siempre sonando Acá en el programa Y eso es lo que queremos Que sea un ida y vuelta Que ustedes como banda Siempre nos tengan en cuenta A nosotros Y nosotros a ustedes Para pasar música Acá en la radio En internet En donde sea Y bueno Para eso Para que sepan Que estamos acá Estamos acá Por supuesto Por supuesto Que en cuanto tengamos El disco Lo van a traer para acá No lo van a presentar acá Pero Lo van a Van a hacerlo primero ¿Y dónde lo vamos a presentar Si no lo presentamos acá? Probablemente lo presentemos acá ¿Qué? Ahí va Ahí va Ahí va Buenísimo Buenísimo Nos tienen que utilizar Chicos Tienen que aprovechar esto Para que hagan Bueno Y también Te vamos a dejar Tirar la otra primicia Esta por esta vez Te la voy a dejar Esta primicia exclusiva Dejame un ratito más A ver Dejame un ratito más Así en el traspi Che ¿Y no la quieren contar ustedes? Ah Ahora no querés poder No Porque suena Queda más lindo Si la cuentan Los Vamos a estar El 15 de abril En el Meda ¿No? Tocando ahí Poneme campanas Ahí va Ahí en el auditorio En el Meda Van a estar En el auditorio En el Meda Van a estar presentando A ustedes A algo Algún evento Algo Con alguien más O solos No, no Vamos a estar solos La idea era presentar el disco Pero no lo vamos a tener Así que bueno Vamos a aprovechar Para festejar Que estamos en los 10 Primeros años de la banda Por 10 años más O 20 o 30 Y bueno La excusa va a ser esa Vamos a presentar Los 11 temas que grabamos En el disco Pero no vamos a tener El disco ahí como Para repartir Queda ahí Pendiente Queda pendiente Lo que pasa es que Tampoco podíamos Estirar mucho más Las fechas Porque yo Me voy de viaje Entonces Necesitábamos hacer Las últimas tocatas Van a ser ahora en abril Está bien Y bueno Un lindo lugar encima La audición La idea es que sea Va a ser domingo 20 o 30 Aproximadamente La idea es que sea Entrada libre Y gratuita La idea es Filmar un DVD ahí También para Tratar de hacerlo Lo mejor posible Y que se abra Un espacio más Y se abra un espacio más Para las bandas De acá Que en Médano También sea Otro lugar Así que bueno Si Va mucha gente Sale todo bien Yo calculo Que Las bandas locales Podrían presentar Es un lugar muy interesante Para Para una propuesta Para hacer bien Y bueno Como decimos En el horario ese Por ahí Se presta más Para la familia También La idea Bueno La idea Por ahí De tocar Sí De tocar ahí En el Médano También es llegar A mucha gente Que Que no nos ha visto No nos conoce Claro Y que Y que por ahí Donde tocamos No nos pueden ver Porque tocamos muy tarde O porque Ahí es como que Es el lugar ideal Para la gente Que no está acostumbrada A salir de noche Sí Para tener Como dijiste vos Para la familia O sea Y la idea nuestra Es que vaya Gente de todas las edades Para difundir Lo que hacen ustedes A distinto público Para en distintos horarios A todos Digamos Sí Buen dato El 15 El lugar aparte También es un lugar bueno Y es justamente eso Es lo bueno Que Hayan Digamos Más lugares Porque Está todo Digamos Es muy Reducido ¿No? Obviamente Agradecerle a Alicia Full Todo lo que Lo que les brinda A todas las bandas ¿No? Y Directamente También a la cultura Porque es parte Es parte de todo eso Pero que Haya otros lugares También Como para que Para que las bandas Puedan tocar Porque tampoco puede estar La misma banda Siempre Todos los fines de semana En Limón Y de a poco Por lo que Se va conociendo Hay un montón De bandas Entonces Está bueno Que haya otro lugar Como para Como para que se siga Fomentando Que tengan Para ir Sí En un lugar Como Limón Es difícil Que salga otro Y no acá en Pico Sino casi Te diría En toda la Argentina O sea Es un caso Muy atípico Y bueno Un placer De que justo Nos toque Estar en la misma ciudad Que está Limón Sabemos que está Escuchando a Alicia Por eso lo decimos Nada Un beso para Alicia Que la verdad Que siempre Con nosotros Se ha portado Muy bien Con nosotros Y con todas las bandas Por lo menos Se ha portado Y a nosotros También nos escucha Así que Imaginate No le tenemos Nada No tenemos que Refracharla ¿Qué le vamos a decir? Nada Y nos escucha Y todos los programas Que eso es Doblemente Meritorio Así que Y Diego Sigue llevando mate Gracias Bueno También les podemos contar Que Que el disco Lo estamos grabando Acá en Pico En La Hoguera En el estudio Del Pecho Y del Chino Que lo tienen Es un dato También ahí Para Muy lindo El estudio Y Y La onda De ellos Es increíble O sea Porque por ahí Uno también puede decir Me voy a Santa Rosa Me voy a Buenos Aires Pero Pero la gente Con la que uno Trabaja Es Es muy importante Y bueno Yo me tocó grabar Casi todas las guitarras Con el Chino Adam Y Diez puntos De Chino La verdad Así que Bueno Muy conforme También con el lugar Mañana voy a estar grabando Con el Pecho Los solos También ya empezamos Así que Ah A ultimar detalles Mañana estaríamos Supuestamente Terminando Todas las guitarras Del disco Para que ya quede Todo listo Para que Que estaría faltando Estaría faltando La semana que viene Ya entraría A grabar yo Supuestamente Y si todo sale bien Si todo va bien Tampoco Exactamente Y después El guille Teclados y percusión Ajá Ser útil Ok Está bien Ya para ir ¿Qué le calculan ustedes? A ver Si se ponen En decir Una fecha Queremos Fecha Queremos Cronología De lo que van a hacer De la Mar Si quieren una fecha Les puedo dar El 21 de diciembre Del 2012 Ahí está Ahí está Porque vamos a entrar En el cinturón fotónico De las Pleiades Y seguramente El disco va a estar listo El dato que tiró No me mata Como es No La verdad No podemos Dar una fecha O yo no quiero dar una fecha Porque Empezamos en noviembre Y Antes de empezar La expectativa mía Era Yo en mi cabeza Decía Bueno Para fines de diciembre Vamos a tener todo grabado Y para fines de diciembre Teníamos nada más Que batería y guitarra Entonces Y estamos en Fines de marzo Y seguimos grabando Son cosas Que No las podés Es imposible Decirles una fecha Porque Como nos manejamos Las bandas de acá Que no hay contratos No hay No hay Por ahí presiones externas Ni Para nadie O sea Se va haciendo todo Tranquilo Con el trabajo Que tienen ustedes Lo importante es que Si bien está tardando Más de lo que esperábamos Está quedando Estamos muy contentos Con lo que está quedando Y eso va a perdurar En el tiempo Así que Que quede Exactamente Que quede bien Bueno y no sé Que más Guille Algo más les preguntamos Porque ya nos estamos yendo De horario ya Ya no 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 Yendo a horario no Pero tenemos algunas cositas más Que hora de las doce Para contarnos Queda la agenda cultural Y bueno Ya para ir saliendo Con los chicos de Satura Le pasamos un temita más A los chicos Escuchamos Algo más Por decir Que quieran Para la gente Que nos va a escuchar En Limón Para Porque bueno Estamos promocionando La fecha de Limón Por ahora Estamos promocionando Es bienvenida A toda la gente Siempre la verdad Yo siento eso Con la banda Que Que es una música Por ahí Que es para todo tipo De público Y familia A mi me gusta invitar A la gente A la familia Que vaya Que vaya Si total No pasa nada No pasa absolutamente nada Y si tienen miedo Que pase algo Que vayan y vean No Este No bueno Desde ya también Decirles que Seguramente Nos vamos a estar molestando Antes del 15 Vamos a estar haciendo Leamos Un llamadito Como va todo chicos Que onda Es un placer Así que Y bueno Eso del 15 También se va a grabar Me imagino La idea es grabarlo Ahí con la consola El DVD Lo dijiste Vamos a hacer el DVD Pero seguramente Va a haber un audio Va a haber un audio Que me imagino Que tendrá una buena calidad Y si Y seguramente Les alcanzaremos algo Como para Como para ir adelantando Lo que es el disco Si, si Bienvenido sea Si, bienvenido Así que Bueno, no Agradecerles A ustedes Que nos grinden El tiempito Que se hayan tomado La molestia Al contrario O sea Agradecerles a ustedes Porque Están apoyando Las bandas de acá Están así Todo lo que es La movida cultural Es muy importante Que se haga Y más acá en Pico Que es una ciudad Medio apática Es bueno Es bueno Todo lo que suma Todo lo que suma La cultura Se ríe Se ríe el operador No Mirá Me dio el pie Para Para También Para ya empezar A meterme en política Que no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque No No le estoy Pero voy a decir una cosa Nada más Como para Como para Este No puedo creer Que sea tan difícil Tan difícil En un lugar tan chico Que te brinden Información Oficial Para difundir Un poco la cultura Que es lo que nos hace Nos da la esencia De De Argentinos Y de Y de La zona Es complicadísimo Y la gente Lamentablemente Que está a cargo De todo esto Te lo hace O sea Es un ladrillo Más El muro O sea Es así Muchas trabas Sí Y No hablemos más Porque no En barra No hablemos más Porque yo me quedo Sin trabajo Sé que hay gente Escuchando Escuchando todo lo que digo Grabándolo Igual me hago cargo Yo totalmente De lo que digo Nombre y apellido Dale Sí Guillermo Albay Un saludo para Marijó Que está escuchando Seguramente Dijo que iba a escucharlo Ok Saludos ahí Sí Que bueno Marijó siempre estuvo Con las bandas de rock Sí En la organización Cuando estábamos Cuando teníamos Una agrupación De bandas de rock En Maracó Estuvo muy bueno La verdad que María José con nosotros Se portó siempre re bien Re buena onda Gracias Bueno buena onda entonces Para ella A la única Sí No 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 Tampoco para tanto No no Pero es verdad Hay de todo Cada uno sabrá Dentro suyo Durante muchos años Hubo un vacío cultural Importante Desde la municipalidad De General Pico Que ahora Para mí Que por ahí Estoy con Primero estuvimos Con lo de las bandas Y ahora estoy ahí Medio trabajando en eso Me parece que hay Un movimiento Pero bueno Lo estamos comparando Con años Que no teníamos Ni siquiera Director de cultura En la ciudad Ahora hay Hay cosas Siempre se puede hacer más Y que se siga moviendo Entonces Por eso digo Y todo esto Todo esto es lo que realmente suma O sea Que la gente sea misma La que La que genere los espacios Que genere Porque No podemos esperar De la política Porque No seguramente La intención es muy distinta Por más que hagan Las cosas Uno y otro La intención es distinta Y bueno Por eso se agradece siempre Y le agradecemos mucho La invitación Nosotros Un ida y vuelta Y ojalá pronto Los tengamos Los tengamos Pronto no Ya Antes del 15 seguro Siempre los invitamos Así que Ahí nos están pidiendo Un tema A ver En 3 o en 3 No bueno Los esperamos siempre Digamos Así que No, no A ver Diego Mientras se sepa El nombre del apago Todo bien Para presentarlo Yo no ¿Cuál es? ¿Vos decís con cuál vamos? El 3 Inner Self Inner Self Lo vamos con Inner Self Bueno Muchas gracias A la gente Que estuvo escuchando También Por favor Sin ellos Gracias Sin ellos no seríamos nada Este tema Se lo dedicamos A toda la gente Que escucha Satura La gente que escucha rock Y que está escuchando El programa Que bueno Gracias Gracias Y nos esperamos Entonces recuerden El sábado en Limón El sábado en Limón A partir de las 2 Y algo de la mañana Vamos a tratar de empezar Vayan a la 1 y media Tomención las birras Vamos a estar antes De la 1 y pauta Y vamos a tratar de empezar Lo más puntual posible Por la gente Como decíamos hoy Por invitamos a gente Que después se tiene que ir Entonces Si hacemos dos sets Vamos a hacer uno bien temprano Dos y media Tres menos cuartos No más que eso Y después bueno Quedarán un par de temas Más para el final Para después Está bien Bueno Ok La mejor onda De nosotros Bueno gracias Ahí estaremos Eso Seguramente Si me dejan A mí dicen No 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 Bueno Muchas gracias A los chicos de Satura Entonces Pavo nos presenta el tema Y ya nos vamos Bueno Nos vamos con Innerself Muchas gracias Nos vemos Adiós 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 No es grande. 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 No somos nada, el graffiti cultural. No somos nada, y sin ellos seríamos menos. 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 Donde encontrás todo para la granja. Visite a comunicarse al celular 1559-6079. Distribuidora Tía Maruca te acerca al mundo de las galletitas artesanales. Residencia de adultos, el jubileo, calidad de vida y calidez de hogar para sus abuelos. Atención personalizada a cargo de nutricionistas, médicos y profesores de educación física matriculados. Para consultas, comunicarse al teléfono 427-331 o al 433-895. Estamos en calle 17 entre 104 y 106, número 229 Oeste. Despensa Marcos, venta de lácteos, fiambres, verduras, engaseosas, todas las marcas, pan, artículos de limpieza y todo lo que buscas para tu hogar. Abierto todos los días, de 9 a 23.30. Despensa Marcos, 103, número 125, entre 4 y 6. Regalería Artística Las Rosas te ofrece asesoramiento para tus decoraciones de cumpleaños, casamientos, bautismos. Realizamos todo el año cursos de pintura decorativa, muñequería, regalos personalizados. Te ofrecemos además toda la gama en venta de pinturas artemano, pinturas en sublimación, Las Rosas, calle 2, número 315, entre 9 y 7, teléfono 432-074. El regalo personalizado ideal que vos buscas. Los fines de semana son únicos. En Bendito Bar, cada viernes, una fiesta diferente. Sábados universitarios para mayores de 18 con shows en vivo, promocionando las bandas de La Pampa. Además, festeja tu cumpleaños, recibida, despedida o cualquier evento con 6 variedades de pizza libre, más consumición, a solo 30 pesos por persona. Hacé tu reserva al 15, 41, 38, 68. Bendito Bar, calle 18, entre 19 y 17. Distribuidora Luengo, amplia variedad en descartables para todo tipo de comercios, plásticos y cartulinas, todas las líneas de bolsas camiseta. Para contactarse con la preventista celular 15, 63, 29, 30. No somos nada, y sin ellos seríamos menos. Como un buen vino, pero en formato audio. Solamente en manos nuestras está el renovar, el revolucionar nuestra cultura. Así que, vamos adelante. Esta es la agenda cultural de No Somos Nada. Todo lo que necesitas saber para el fin de semana. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, recién se acaban de ir los chicos de Sakura Bueno, una entrevista linda Una entrevista linda Pará, aprovecho con el temita este Dale Dedicado, el guille se lo quería dedicar A mi viejo, al pelado, a Ruben Que le gustaba a Queen Así que bueno, el temita lo aprovechamos Cada vez que charlamos de música Nombra a Queen Así que va dedicado para él Lo pidió Barcelona Pero bueno, no lo tenemos Y yo quiero dejarme comentar esto Que nos aguanta dos pesados Escuchando música a la hora de la siesta Ruido a la noche Porque nos juntamos a hacer algo Así que bueno, desde ya un gran abrazo Un abrazo muy grande Y bueno, vamos con la agenda cultural Como decía bien el El separador Sí, sí, cómo no Tenemos varias cosas por contar Dale, yo te cuento lo que ya para hoy Y bueno, jueves Bueno, estuvimos diciendo algo De la película esta Violeta fue para el cielo Se fue a los cielos No se fue para el cielo Violeta se fue a los cielos Y las dos cosas Es más de lo mismo Bueno, que hoy estuvo presentándose Y bueno, mañana ya va a estar también A las 20 horas dijiste 20, 22 21 a 30 Bueno, 21 a 30 Entonces acérquense al Cine Teatro Pico Al microcine Ahí en la calle 17 Entre 18 y 20 Van a estar dando Violeta se fue a los cielos También van a estar dando El artista Esta película que ganó El Oscar Bueno, tan renombrada También van a estar dando esa A partir del viernes Y bueno, hasta el miércoles Van a estar con esa película Hoy, si tenés ganas De ir a ver una banda Ya para empezar Un fin de semana Tenés en Siriaco Tenés una banda Nómade Que bueno Tocas temas de rock Y de pop nacional E internacional Así que ya tenés Para empezar El fin de semana Con algo de música Y... ¿Qué más? Te dejo a vos A ver, tenés algo para decir Eh... Sí, lo mío es desde el sábado Sí, en Médanos Eh... Caricaturas cotidianas Que es a partir de las 21 horas Un espectáculo de humor Eh... Con Hernán Choc Medina Y se realiza en Médano Y... Es Hernán Choc Medina Y Luciano Rojero Mayores de entrada 12 pesos Menores 8 pesos Mayores de 65 años Gratis Con cupo limitado De 294 butacas Sí, también dejame Decirlo de Circaos Sí, que se Está presentando el sábado 21 horas también en Médano Que queda en la calle 24 Esquina 11 Imagino yo que debe ser Un show medio conjunto O algo Primero y después lo otro Porque son los dos En el mismo horario En el mismo día Así que... Sí, yo creería que debe ser El... Me... Se me hace a mí Que Circaos hará Con un estilo de preámbulo Exactamente Puede ser Sí, sí Así que bueno A ir entonces a Médano Gratis Circao es gratis Ahí en Médano Por eso No sé qué hará Ahí afuera Viste que estuvieron... Las caricaturas 12 pesos mayores 8 pesos menores Mayores de 65 años No para... Sí, después bueno Después tenemos En Rally Co Por ejemplo Tenemos La presentación De una novela Piedra, papel y tijera Que toma la etapa Desde el 76 Hasta el 83 Donde aparece El tema de la memoria Y de lo vivido Por aquellos años Si es a partir De las 20, 30 horas No, perdóname Eso ya fue Ya pasó Ya pasó Pero bueno Era para recordar eso Que una escritora De Rally Co Una escritora Pampeana Presentó un disco Un disco, che Presentó un libro Está bien Eh... ¿Qué más? ¿Qué más hay? En Rally Co También Te comento Acá A través del grupo De escritores pampeanos Cristina Fernández Una muestra De cuadros Patria y memoria Se llama la muestra Son cuadros En carbonilla De 8 por 90 Es arte contemporáneo Histórico Geográfico Y monocromático Que esto expresa Digamos lo vivido Durante la represión militar El viernes a las 20 Y los espera a todos En el centro cultural Real Ico Bueno También tenemos Este... Lo que pasa En la terminal La muestra colectiva La muestra que hay Mirá para arriba ¿Sí? Está hace ya unos días Pero hasta el 25 de abril Va a estar presente En la terminal de ómnibus De General Pico ¿Sí? Una muestra artística Que se llama Mirá para arriba Como había comentado Consiste en trabajos plásticos Realizados sobre telas Que colgan del techo A lo largo De las salas de espera Del mencionado edificio Todo en conmemoración El día De la mujer ¿Sí? Para abarcar Lo que fue El mes El mes de la mujer ¿Sí? Bueno Con autoras invitadas A compartir su trabajo ¿Sí? Elevando la mirada Acercándonos a la mujer Y convertir sus sueños Sus historias Sus ganas de hacer Y de ser Y sus modelos de lucha En un nuevo horizonte La luz de un viento Desde la altura Que alcanzaron Sí es Bueno Es un poco Algo lindo Algo lindo Distinto Para ir a ver Por lo menos Vas a la terminal Viajás O llevás una encomienda No, no, no hace falta Siquiera podés usarlo Te llevás una encomienda Y ves algo distinto En la terminal Tomás una coca Mientras das una vuelta Por la terminal Ya que nombraste coca Vamos No le vamos Uy, ¿no? Hoy justo fue el día Que se inventó la coca Supuestamente Mirá que dato Sí La coca Sarli No, la coca Sarli La coca Sarli Bueno ¿Querés comentarlo De la apertura De las inscripciones Para los distintos talleres Que dictarán Durante el 2012 Maraco Vos decimela Tirame la info ahí Bueno A partir del próximo 9 de abril ¿Sí? Se comenzarán A dictar 24 actividades nuevas ¿Sí? Sobre talleres A realizar En En Médano ¿Sí? Tenemos Por ejemplo Entre ellos Tallado de madera Artes visuales Arte infantil Tango Formación actoral Teatro Vitró Saxo Encuadernación Teclado Historietas Eh... Guitarra No, guitarra vocal Instrumental Cocina Por cenar en frío Narración Juegos teatrales Talleres de joyería artesanal Y fotografía Todo esto va a darse lugar En la calle 17 Al 560 De lunes a viernes De 8 a 20 horas ¿Sí? Cada taller va a tener un espacio Yo... Sí, disculpame Te digo Decime Las inscripciones ya están abiertas De 8 De 8 de la mañana a 8 de la noche Ok De corrido Sí, de corrido Los talleres, bueno, se dan en distintos días Tienen que ir a averiguar Y averiguar el horario de los talleres Sí, pero normalmente son a la tarde Sí, a la tarde A partir de las 17 horas hasta las 21 horas Sí, dependiendo del taller va cambiando Y algo que tienen de bueno también algunos talleres Es que están divididos en... Por edades O sea, por ejemplo tenés... A ver, no quiero mentir, pero fotografía Fotografía tenés... Eh... Nivel inicial, dice, a partir de los 15 años Narración tenés de niños de 9 a 11 años, digamos O sea, se divide un poco en edades también Así que hay muchas... Muchas cosas, digamos, para hacer Interesante un... Si estás... Si tenés tiempo de sobra en tu vida Te vas, te haces un cursito Duran dos horas por semana De algo te van a servir para... Para desenvolverte, digamos, en la vida O simplemente para aprender, no más Algo, algo más Saber y tener un contenido más en... Conocimiento, conocimiento Más que nada Están buenos Algunos están por ahí Si querés O tenés un rato de la tarde Y querés ocupar el tiempo Desconectarte un poquito Viste que todo ese tipo de talleres De manualidades Y... Esas cosas ayudan a que... A despejarte un poco Así que está bueno Exactamente Que se realicen este tipo de cosas Y que haya espacio para... Porque es para toda la familia En realidad Para todos, sí, sí Tenés para todas las edades Después, bueno, acá... ¿Qué más tiene? ¿Qué información tengo? Bueno, la peña Amigos de Hernando Hernández Ah, sí Que eso que están reabriendo Digamos, están reactivando la peña Amigos de Heraldo Hernández Un cantor, digamos Música que hacía coplas El piquense Que, bueno Falleció en un accidente Y, bueno Se reunieron en el monolito Hubo bastante gente Que se reunió Para conmemorar el día En que falleció Y, bueno Con toda esta movida Digamos La intención es reorganizar Esta peña Para realizar actos culturales Y así apoyar, digamos Y fomentar El folclore A cargo de grupos piquenses y regionales Es más o menos lo mismo Que queremos hacer nosotros acá Con nuestro programa Con No Somos Nada Que fomentamos Al rock Pero no solamente al rock Queremos fomentar todo Así que, bueno Ojalá también podamos tener Un contacto Con la peña De Amigos de Heraldo Hernández Así Difundir todo lo que haya que difundir De Pico Y de la zona ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Lo tenemos allá el Diego Con este tema? Como loco Por ahí Algo de Por ejemplo De Huatraché Tirame algo De por allá Como para abarcar Alguna zonita más De La Pampa Sí, sí Bueno, en Santa Rosa Tenemos el humorista Gato Peters Presenta El monólogo Gato El lugar El Teatro Español Que queda en Hilario Lagos Al 44 Eso también El mismo viernes El primero de abril El domingo Tenemos el Festival Provincial Folclórico de Otoño En Parera También Sí, en el Club Agrario Argentino Se hace Este evento Es un evento que dura Todo el día Para el 31 de marzo 22 horas Espectáculo folclórico Con actuación de artistas Locales y zonales Continúan los 4 de Córdoba Los del Naciente Sebastián Aliendo Grupo Generación Y el humor Del Pollo Cantor Lugar El Club Agrario Argentino Sí, eso es para el Para el sábado También Ya a las 22 horas Muestra artesanal En la plaza Estanislao Ceballos Sí, eso es para el domingo Para el domingo Primero de abril A partir de las 17 horas Bueno, de todas maneras Todo Lo vamos a ir subiendo Y también lo pueden encontrar Acá en En la página de www.laredpampiana.com.ar Sí, y tiro la última Tirate la última Yo tengo otra, eh Tengo otra Tiro la anteúltima La presentación del Bionista Pablo Agri En Santa Rosa El miércoles 4 de abril A las 18 horas Audición para músicos De Camelata Argentina Convocatoria destinada A instrumentos de arco A violín Viola Chelos Y contrabajos Lugar el Teatro Español Hilario Lagos al 44 En Santa Rosa Sí, un evento lindo ese Va a estar interesante, eh Sí, la verdad que Algo hablando de Chelos Tenemos ahí De apocalíptica Que pasamos Sabemos pasar Siempre pasamos No, y bueno Yo para decirte Una, digamos Una agenda esta Para todo el mundo Digamos, eh Para que la gente de Pico Se informe Que en todo el mundo El sábado 31 De 20.30 A 21.30 Habrá un apagón Mundial ¿Por qué se realizará esto? ¿Por qué quiere realizarse? Disculpame El sábado El sábado 31 de marzo Entre las 20.30 Y las 21.30 Entre 8.30 Y 9.30 De la noche Bien Un apagón ¿Para qué? Para concientizar a la gente Digamos Esto se va a llamar La hora del planeta Esto está coordinado Digamos Acá en Argentina Por la fundación Vida Silvestre Y bueno Se busca demostrar Se busca demostrar Que cada uno de nosotros Puede dar una señal positiva Para hacerle frente Al calentamiento global Así que Todos apagar las luces De 20.30 A 21.30 Los que estén En su casa Y los que estén En Médano Vean A Circaos Y a los chicos De caricaturas cotidianas Exactamente Para disfrutar Un espectáculo Lindo Si dejame Mandarle Saludos Al Mago Compañía de Arte Que nos escucha Seguido Bien Le voy a pedir Disculpas No tenemos El tema Había pedido Un tema De Richard Coleman Se lo vamos a tener Que Se lo vamos Si Se lo vamos a ver Hasta el programa Que viene De todas maneras Agradecer la compañía Que nos hace Seguido Bueno Y dejarme Mandarle saludos A Soledad También Que ahora vamos a cerrar Con un temita de ella Con Chau Con Chau De no te va a gustar No Soledad Soledad Paso el último Así que bueno Toda la información Que por ahí No pasamos Porque Nos olvidamos Si Nos olvidamos El tiempo Se nos despapeló O lo que O lo que O lo que Fuera Este Lo pueden encontrar En la En triple W La red Pampeana Punto com Punto ar Si entran A A cultura Y van a encontrar El desarrollo De la agenda Cultural De todo Lo que dijimos Y lo que no dijimos El contenido Que Que acabamos O la mayoría Que acabamos De decir Si Así que Bueno Agradecerle A todos los que nos Escuchan A Satura A todos los que Estuvieron Cerramos este mes Ya está Cerramos el mes Ya empezaremos El próximo mes De otra manera Que sería El jueves 5 El jueves 5 Con ya la presencia Confirmada De Barón B Así que los vamos A tener acá Bueno Hoy un programa Donde sacamos Algunas primicias ¿No? Sí, sí, sí Bien Podemos decir Que le robamos Algún Datito A los chicos Algo tiraron Algo tiraron La verdad que Muy buena onda Toda la onda Toda la onda Los chicos Así que Bueno Vamos a cerrar ¿Te parece que cerremos ya? Cerramos ya Antes te doy Las vías de comunicación Para comunicarse En la semana Vía Facebook No Somos Nada Espacio NSN En Twitter Arroba NSN No Somos Nada Por mail Como ya saben Para todas las bandas Que quieran mandar Algún Algún tema Algo Alguna Grabación Que tengan O solamente Información No Somos Nada Radio FM Arroba Gmail Punto com Y bueno Para comunicarse También Vía internet Y próximamente Mucho mejor En www.nosomosnadaradio.com Estamos preparando Nuestra página La página del programa Así que Esperemos Tenerlos ahí A todos Pronto Conectados Pronto Pronto Vamos a tenerlos Seguramente Ya en funcionamiento Y bueno Nada más que decir Nos vamos con Chau Digote Muchas gracias Diego Otra vez por el aguante Saludos Roqueando a pleno Saludos a los productores Saludos a los locos Saludos al Tincho Carvallo Al Mati Pato Colombati Al Mati Pato No Es una granja Este Bueno Saludos a todos Buena onda Esperemos Tenerlos entre Entre la audiencia El próximo jueves Cinco No somos nada Y Hasta el jueves que viene Hasta el jueves será entonces Nos vemos Saludos gente No somos nada No somos nada Estábamos los dos Mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Ve que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y no sé que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Hoy Hoy No Dejes de latir Te alejaste un día Ahora Decidiste Venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida Y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tus chanchos No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé Que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las penas Corazón Hoy No Dejes de latir Te alejaste un día Ahora Decidiste Venir Corazón Hoy Hoy No Dejes de latir Te alejaste un día Y ahora Decidiste Venir Chao Dejes de latir Term alguma Dejes de latir Para Te alejas de un día Te alejas de un día Te alejas de un día Conducido por Juan y Guille No somos nada Un programa dedicado a la música, el arte y la cultura local Música, entrevistas, llamadas, historias Y mucho más que una simple compañía No somos nada Por la 89.7 FM La Red Pampeana Todos los jueves de 21 a 23 horas Música, entrevistas, llamadas, llamadas y la cultura local